Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal de Mundo Adro. Mi nombre es Pablo, aunque muchos me llaman Adro. Hoy es el primer capítulo de mi nueva camperización con esta, mi última furgoneta. Una Mercedes Sprinter de 2006. Es el modelo 208D y la compré de segunda mano con tan solo 82.000 kilómetros. Aunque en estos momentos tiene 100.000 kilómetros, la verdad es que la furgoneta funciona muy bien. En este caso es un modelo L1-H2, es decir, es un modelo más cortito pero igual de altura. Dentro puedo caber de pie. Y esta va a ser mi próxima furgoneta donde voy a vivir la próxima camperización que voy a hacer. Si te gusta todo esto de las camperizaciones, de la vida en furgoneta, de la van life en general, te recomiendo que visites mi página web mundoadro.com. Actualmente la acabo de actualizar y estoy colgando material que creo que va a ser bastante bueno para la gente que está empezando. Incluso a lo mejor si no estás empezando, también puedes tener buena información. Van a haber artículos en el blog de la web, hay material colgado. Incluso si te interesa, hay camisetas diseñadas por mí con merchandising y con diseños muy furgoneteros. Además, te puedes suscribir a la web. Y de vez en cuando enviaré un newsletter a tu mail donde te contaré un poco cómo van mis aventuras o las cosas que rondan por mi cabeza. Para los MSX normalmente sabéis que esta camperización lleva alargándose demasiado tiempo. Sí, lo sé. Más de un año que llevo intentando camperizar esta furgoneta. Pero bueno, la verdad es que tienen mucha historia. Esta furgoneta la compraron mis padres y va a ser para ellos. Desgraciadamente al final no puede ser. Entonces me la he quedado yo. Y bueno, durante este año y medio, casi dos años, he estado intentando poco a poco hacer pequeñas cosas. En estos momentos la camperización está bastante avanzada. De hecho, como podéis ver, ya tiene las ventanas puestas, clara de bollas, placas soladas, calefacción, en fin, un poco de todo. En esta nueva serie de camperización os voy a ir enseñando todo el proceso. Voy a ir un poco rápido, la verdad, porque vais a ver que los vídeos saltan mucho. Y es que a lo mejor, desde un momento que estoy haciendo a lo mejor el aislamiento o poniendo las ventanas, pasan varios meses. Pero no os preocupéis que toda la información está ahí. En esta serie vamos a hablar de homologación. Vamos a hablar de utilizar materiales muy baratos. Es decir, cualquier bolsillo va a poder hacerse una camperización como la que yo voy a hacer. Vamos a contar con el apoyo de ECOCAMPERS en la cuestión de electricidad. Vamos a contar con los chicos de Pampa Vans en lo que se refieren a poner las ventanas y a poner la calefacción. Y en todo el proceso de homologación contaremos con la ayuda de Tutuning. Así que, como veis, me voy a rodear de un buen equipo para que esta camperización, a pesar de ser muy low cost y hecha por mí mismo en casa, tenga unos muy buenos resultados. Y así es como se encuentra la furgoneta en estos momentos, como podéis ver, completamente vacía. En el capítulo de hoy vamos a hablar justamente de lo que ya estáis viendo. Un poco del aislamiento, del aislamiento que he utilizado, de cómo pongo las chapas estas de madera. En fin, un poco lo que es el recubrimiento inicial. Eso es lo que vais a ver en este vídeo. En próximos capítulos iremos viendo cómo vamos avanzando. Pero es que esta furgoneta tiene una particularidad. Y es que la intención de esta furgoneta es hacer una camperización de quita y pon. Es decir, los módulos los voy a poder quitar cuando yo quiera necesario. De esa manera, la furgoneta seguirá manteniendo las cualidades de una furgoneta, de una furgoneta de carga. Si es necesario, yo podré quitar el mueble de la cama, incluso el mueble de la cocina, para que entonces yo pueda utilizar el máximo posible de carga de esta furgo. Cuando no me haga falta la carga, pues estará camperizada para poder vivir y hacer mis viajes en ella. No os doy más de la chapa y os dejo con los vídeos del Pablo del pasado, donde empezo a aislar la furgoneta y a prepararla para una nueva camperización. Para el aislamiento de la furgoneta voy a utilizar principalmente tres materiales. Primero voy a poner un tipo de caiflex, en este caso de un centímetro de grosor. Según la zona, pondré doble capa. Yo recomiendo que cuando haya zonas de poner de dos centímetros o incluso más, lo pongáis directamente de ese tamaño. En este caso estoy aprovechando material que había comprado mi padre o que tenía mi padre en el taller. Lo que he hecho ha sido, en las partes planas más grandes posibles, he puesto directamente caiflex. Aquí debajo también, en el techo, en fin, en todos los lados. Posteriormente he utilizado ese tipo de poliestileno expandido, corcho, y he rellenado los huecos más gordos, como este de aquí, por ejemplo, que ahora pondré un trozo entero de corcho blanco, como podéis ver aquí atrás, que ya está puesto. Una vez que tengo todo esto puesto, le pondré directamente la tapa original que viene con la furgoneta, en este caso la pondré aquí. Posteriormente, como dice todo, le pondré todo absolutamente con una capa de caiflex extra. Y finalmente pondré una capa de reflexivo de aluminio, que además, entre ellas, tiene una capa de aire. Esto, además de aportar un mayor aislamiento, evita la condensación de agua, ya que hace como una especie de corte de pared entre la condensación. Y por último, vendrá la capa de madera. Voy a terminar de colocar y rellenar este corcho de aquí, y luego pondré toda la capa entera de caiflex. Bueno, tengo que decir que la mayoría de productos que estoy utilizando, como estos corchos de relleno, no los he comprado. Son material de basura. O los he rescatado del contenedor, o alguien me los ha dado porque los iba a tirar, o cosas por el estilo. Estoy realmente reutilizando mucho del material que estoy usando para aislar esta furgoneta. Poner los paneles de esta furgoneta me ha permitido poner toda una tira muy grande de caiflex, lo que hace que no haya ningún corte, ninguna raja, ninguna separación con el metal. De esa manera tengo un mayor aislamiento con una pieza mucho más grande. Continuamos con la camperización. Bueno, para los que estéis viendo estos vídeos ya sabéis que esta camperización está siendo un tanto diferente porque tengo que combinarla con trabajo, con proyectos, con pandemias y con una mudanza. Hoy quería hablaros un poquito de cómo ahorrar y cómo hacer un poquito más sostenible la construcción o la camperización de una furgoneta. Obviamente dentro de los materiales nuevos que pongo, como es el caiflex o como es el aluminio, donde sí estoy ahorrando mucha pasta y donde sí estoy reutilizando mucho material es en la madera, en la que prácticamente no he comprado nada. Ahora me toca hacer el rastrelado. Y para hacer el rastrelado lo ideal son maderas un poquito planas. Y fijaos lo que he encontrado. Estos viejos caballetes los voy a desmontar y estas maderas, que son largas, me van a servir para hacer parte del rastrelado de la furgoneta y encima poner la chapa. Pero como veis aquí tengo listones largos, estos expositores que son de mi marca, ¿vale? Antigua. Esta es la que empecé hace muchísimos años, adro.com.es, cuando yo hacía mis camionetas. Luego evolucioné a mundoadro.com, que ahora es de nuevo esa web. Lo que pasa es que en medio hice el proyecto de verde por dentro. También encontré estos listones, que también me van a servir para el rastrelado. Estas maderas, que también las voy a utilizar para recubrimiento, son de un somier. Y por aquí vamos a ver cómo tenemos la furgoneta. Bueno, y por supuesto el molde de cocina, que ya habéis visto un poco el vídeo de montaje, que es que es todo madera aprovechada. Ya tenemos puesto el Kiflex en la parte de la chapa. Además he puesto toda esta capa de aluminio que estoy rematando con la cinta de aluminio. Y ahora voy a hacer el rastrelado con esas maderas de esos caballetes que os acabo de enseñar. Una manera económica de ir campeonizando tu furgoneta y prácticamente no gastarte un duro al menos en madera. Me está echando humo. Como el humo va a prender, porque en la aislante no prende, pues no pasa nada. No, se ha soltado. No, es que la tiemplora se acaba de caer al suelo. No, es que la tiemplora se acaba de caer al suelo. porque aquí va toda la chapa continuada entonces simplemente con tener un litro de sujeción de sobra a lo mejor si podéis poner aquí en medio algún tirante más para darle más consistencia pues casi que mejor pero bueno en este caso tampoco va a hacer falta realmente como os he dicho es una ampliación muy simple porque es una furgo que se va a utilizar para carga y para cambiar como vivienda vamos a poner la tabla a ver qué tal queda bueno desafortunadamente como la furgoneta tiene pues es completamente recta y tiene una forma aunque prácticamente cabe entera la plancha aquí al final tengo que hacerle un pequeño corte para que entre totalmente dentro de la moldura así que llegamos a cortar y luego la pongo con esta sierra circular se corta mucho más recto de todas maneras si no estuviera perfectamente recto no pasa nada porque esta parte al final queda oculta y no se ve me cabe perfectamente y para romper la madera un pequeño consejo que he aprendido es que el lugar utilizado un taladro que tiene mucha más potencia podéis utilizar un atornillador de tal manera que tanta fuerza no va a tener y como es tornillo de madera que va a roscar a esta velocidad es más que suficiente y te ahorras el posible la posible rotura al meter con demasiada fuerza dentro de la madera el tornillo con el taladro como del centro porque de esa manera ahora esto lo puedo nivelar si hubiera puesto un lado es un poco más complicado te voy a cogerlo así ya lo tengo nivelado termino de poner los tornillos y ya tenemos este panel y esta pared casi completamente aislada faltaría terminar de poner el techo y los bajos pero es que se lo voy a hacer de una manera diferente esta para de aquí está ya prácticamente terminada vemos que lo que es la chapa grande ya está puesta ahí abajo al final todo esto de aquí son los travesaños que habían una cama de madera y esto de aquí es el cajón que va a cubrir la rueda de la furgoneta que lo aprovechado de un expositor de los míos que tenía antes de camionetas que ahora vais a ver cómo lo vamos a hacer para este lado de aquí este lado de aquí tiene un par de complicaciones que diferencian el otro lado para empezar tenemos la luz de la furgoneta o tanto aquí lo que viene siendo en la chapa voy a tener que hacer el agujero de la luz pero además es que este lado de aquí está así como levantado esto es recto pero aquí sube entonces voy a tener que hacer aquí algo raro y si fuera fácil no moriría tanto como la chapa es bastante flexible esto de aquí creo que lo puedo modificar fácilmente cuanto más lo acerque a la puerta que es lo ideal pues más tensión va a tener creo que va a ser posible perfecto lo ideal es utilizar una guía para hacer este tipo de cortes tan largos igualmente la chapa si no tiene ese tipo de sierra no pasa nada porque se puede cortar con un cúter pues es una guía como está aquí con esa barra con el cúter vayan varias pasadas hasta que se corte pero antes de poner la chapa lo que tenemos que poner es el rastrelado como os enseñé tengo aquí varios fotos de madera que me encontré o incluso estoy utilizando también los caballetes de pintura y bueno con esto lo voy a hacer un poco la estructura para luego con sujetar con mayor seguridad lo que es la propia chapa aquí se ve que la madera está muy doblada pero bueno necesito que esté así para que luego al poner la chapa también haga esta curva quedará bien ya veréis rastrelado terminado ahora toca poner la chapa de madera pero antes de poner la chapa de madera tengo que hacer el agujero de la luz y para ello voy a coger digamos el mismo plástico de la luz como es exactamente igual le doy la vuelta y voy a utilizar como molde el agujerito recortó y para adelante ya he hecho el agujero sinceramente lo he hecho un pelín más grande entonces no encaja a la perfección pero bueno en lo que hay trabajo manual en lo que toma ahora ya que tengo hecho el agujero para acercarlo por aquí lo engancho al rastrelado y continuamos y aunque esto queda un poco pudrillo lo cierto es que aquí encima tengo una especie de jaulita que le voy a poner así decorativa y se va a disimular un poco bueno termino de fijar la chapa y me pongo a hacer el cajón de abajo finalmente sólo he gastado uno de los expositores de mis viejos expositores cuidado viejos pero de la web mundo otro puntocom podéis seguir entrando y comprar camisetas ya sabéis el otro expositor como podéis ver lo que es el cajón de abajo lo he cortado por arriba el cajón lo mantenido y es justo la parte de arriba del expositor que lo que he hecho ha sido cortarlo en dos como podéis ver y luego esto en la parte de abajo la he doblado para hacer la jaula del paso de ruedas como podéis ver aquí y para el interior de estas cajas que son para tapar el paso de ruedas en esta parte de aquí voy a ponerle una chapa de madera que me encontré en el contenedor de tal manera que voy a hacer como un contraste sigo aprovechando y reutilizando madera y además pues le doy un rollito así diferente esta es la chapa como podéis ver es chapa de algún tipo de embalaje lo que pasa que está doblada y un poco echa polvo pero para lo que yo necesito creo que cumple su punto y ahora con los trozos cortados los voy a poner aquí en su sitio así es esto ahora lo fijo y entonces ésta será lo que vamos a ver qué os parece no queda mal no y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis aprendido un poquito obviamente yo soy un amateur lo hago con mis manitas y un poco como yo sé no soy un profesional pero creo que poco a poco esta furgoneta va a quedar la mar de guapa ya sabéis si queréis saber un poquito más podéis visitar la página web mundoadro.com aquí abajo incluso os dejo un link para poder suscribiros a la newsletter y el domingo que viene un nuevo vídeo donde empezaremos con los módulos de la cocina y de la cama hasta luego que me ha de hablar no parezco así vale